¡Oh Dios! La verdad es que no me gustaba mucho como título del álbum, la gente decía que tenía mucho sentido que se titulase Bloom por Orlando Bloom y por el florecer de una vida en su interior, en su vientre, en sus entrañas y bueno, creo que puede ser muy interesante ese título, veremos cómo van los acontecimientos, perdón, te han lanzado este Dasis. O sea que todo lo que ha sacado hasta ahora no valía. Valía, va a estar en el álbum presuntamente, o sea, por la página web esta de las flores se veía que Never Will Be Over, Halle's in Hawaii y Never Will White iban a pertenecer a este álbum junto con Dasis. Pero es ahora cuando, digamos, inicia la cuenta atrás para que venga el disco, ¿no? Porque de este Never Will Be Over hace un año ya. Ah bueno, ahora sí, ¿no? Ha dicho, esta sí, ahora sí. Vamos a ver el videoclip y la canción ya la hemos escuchado, luego os comentaremos qué nos ha parecido la canción. Vamos a ver el video, a ver, no hay mucha expectativa, no hay mucha expectativa porque estamos en confinamiento y la ponemos. Lo ha grabado en su casa, en el jardín de su casa. Pero vamos a ver su casa. Bájalo un poco si no quieres que nos conozca. Pero vamos a ver su casa, que esto es maravilloso. Bueno, está como tú cuando hiciste el shooting emulando el embarazo de Beyoncé. Sí, a su vez, 4 o 5 años. Sí. Qué linda. Uy, tiene los codos un poco de ñoña, ¿no? No, está linda. Con su pelo quemado. El rubio. El rubio sí, lo tiene un poco ya. Qué linda Katie, ¿no? Es muy linda porque sabe muy natural, con su raíz de confinamiento. Y la está cantando con su micro, que es una margarita. Margarita. Es lindísima la canción. Con un estribillo. Con su camisón. Guau, delicioso. Vaya el jardín que tiene, vaya. Está deliciosa, Katie. Guau. Te beses. Vaya finca que tiene la cabrona. Se le transparenta un poco la barriguita y todo, ¿no? No hay veces. ¿Esto qué es? ¿Que no llegará a la conexión wifi o que se hace el videoclip? Yo creo que debe ser la conexión wifi, pero... Bueno, no, se ven por ahí como... Sí, que está como efecto película, ¿no? De antaño. Como un videocasero, vaya. Un videocasero, que es lo que es, ¿no? Pues es como borroso. Un videocasero. No sé si es que será así. Yo creo que se mezclan las dos cosas. Que no tenemos muy buena conexión. ¿Qué caros de miel tiene? Va a amamantar a ese bebé, a ese retoño. Increíbles senos. Ese retoño no va a pasar hambre con esos pechos. Si antes eran los senos del pop, ahora son los senos del universo, ¿no? Cómo me gustaría hacer ese retoño para amamantar de esos senos. ¡Qué linda! Se va a remojar un poco lo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, Cati! Oye, la barriga no está tan grande. ¿Por? ¿Y si estuviese más grande, pasaría algo? No, pero que... Oye, va a salir una Skinny Legend ahí. ¿Cuántos meses está? No haya salido más de la Kevin. Está de seis, así, ¿no? Tampoco está de mucho. Va a parir este verano, con lo cual yo creo que debe salir ya siete meses por ahí. Oh, no da la luz, de repente... ¿Cuándo es el lanzamiento de su hijo? El lanzamiento de su hijo viene... Es inminente. This summer, coming soon. En septiembre también. ¡Oh! ¡Es el foco! Casi busca el foco, como abrir en un sidekick again. ¡Uy, sí, era wifi! Se quedó pausado. Vaya, qué reacción tan desdichada. En las rocas. Yo lo dije que qué miedo, ¿no? Yo tendría miedo grabando esto... Uf, el wifi cómo nos está yendo. Porque meterse en el agua... ¿No estará robando wifi en el vecino? En la roca, pues seguramente. Salgo con la escopeta. ¡Daisys! Mira, ese soy yo subiendo por el cañón de colado. Tiene ahí unos agudos el daisys, que a ver, esto cómo lo defiende en directo, eh. Cuidado, esto hay que verlo. Pues con el de tío no. Mira, esto sube arriba, en el cañón de colado soy yo, con esa barriga tiende también. Y los pechos. ¡Daisys! Bueno, increíble. Ah, pero eso también en su casa, la montaña de Sáenz. Oye, el pico de la vida, de repente, del Rey León, parece, al final, ¿no? No, parece que el caso Plon tiene, ¿no? ¿Tiene montañas y todo? Tiene un caso Plon, claro. ¿O es que ha incumplido el confinamiento? No, no, no. Es que ella tiene... Su casa es un mundo, aparte, entonces tiene de todo. ¿Y tiene una cascada? Claro. ¿Y un monte? Es un monte de todo. Y un pepino ahí. No hace falta salir así de la casa. Bueno, le habrá grabado, me imagino, a su marido, ¿no? Orlando Bloom. Pues supongo, ¿no? Tiene pinta de ser muy casero, con lo cual seguramente Orlando Bloom me haya hecho este show. Bueno, a mí la canción, la verdad, es que me ha parecido muy sencillita. Sí que ha pasado a la Katy Perry en esa letra, la voy a entender que ha pasado mucho. Ha pasado vientos y carretas, ¿no? Pues sí que ha pasado a la Katy. Me parece muy inspiradora y muy esperanzadora la canción, es un rayo de luz completamente. ¿Un rayo de luz? Y creo que para todas las personas que tienen sueños está muy interesante ese tipo de mensajes, además la canción es como muy poderosa, tiene un estribillo súper potente, que creo... A mí me ha llegado mucho, ¿no? De repente me he visto hasta con sueños. Yo que no tengo nunca sueños, de repente... ¿Qué sueños? Yo te voy a estar durmiendo. No, sueños de alcanzar metas, metas, objetivos, ¿no? De repente con esa canción se van a ver objetivos y metas, fíjate tú. Pero tu objetivo es no llegar a un peso siempre. ¿Cómo? Tu objetivo es no llegar a un peso y intentar matenerte de abajo, ¿no? Bueno, ese es uno de ellos, pero es secundario. Ah, bueno. Me gusta mucho. No sé, a mí me ha dejado un poco, la verdad, a ver, ¿qué querés os diga? Never Horror, por ejemplo, me gustó mucho más. ¿Y no te gustó? Y no me gustó mucho, con lo cual... Yo creo que tú le tienes un poco de tierría al Katy Perry, ¿no? No, porque... ¿Puede ser? ¿Confirme? No, 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 confirmo. Vamos a ver, Change to the Rhythm, ahí lo podéis ver. En la reseña y en el este me gustó. Confirmamos, tiene un poco de tierría. No, Swish, Swish, ¿me gustó o no me gustó? Me gustó. Sí, me gustó, ahora de Swish, Swish, me encantó. Ahora sí, ahora sí me gusta. La canción sí. ¿Podéis poner una reseña de Witness? A mí hay canciones que me gustan de Katy Perry. Ahora, ¿lo que están haciendo ahora que me interese? Pues no. A ver, sí que es cierto que yo, ¿cómo voy a empatizar ahora con una señora embarazada? Si no hay nada más alejado de mí ahora mismo que una señora embarazada, en estado de buena esperanza, enamorada de Orlando Bloom. Y ahora yo estoy en otro mood de la vida, yo estoy en el mood de... Hace un año quizás hubieses estado más... Tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Embarazada del KFC. Embarazada del KFC, sí. Bueno, cariño, es que muchas veces por vernos, que estamos deseosos de ver más de Katy en esta nueva era, que aunque, a ver, el vídeo, pues obviamente el confinamiento ha hecho de las suyas, ¿no? Pero está por ver más de esta nueva era, confirmarse todo lo que está por venir, y muy ilusionados estamos por ello, así que si quieren estar al tanto de esta nueva era, la quinta era musical de Katy Perry, no olviden suscribirse y todas estas cosas. Muchas gracias por vernos, y a los Katy y Katy, fuerza para aguantarme. Forza, forza, forza el canut. Chao.